Aquí yo voy a levantar la cofa El pan te lo cuentan a las bestias, nena ¿El qué? El pan Vale Gracias No, gracias a vos, Che Ojalá voy a dar a los... Con el parásito ¡Ese es el tuyo! ¡Ese es el tuyo! ¡Ese es el tuyo! ¡Ese es el toal Sadrare!